Nada, Miquel, hablé contigo el otro día y la verdad que dan ganas de seguir conociendo cómo están trabajando, ¿no? Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito, pues, muy rápido lo que ha sido tu trayectoria hasta hoy y me gustaría mucho que compartieras el trabajo que estás haciendo con María de seguimiento, con los clientes y todo esto, ¿vale? Por supuesto. Si te parece bien a ti. Fenomenal, a ella se lo tiene que preguntar. A ella va a decir la verdad. Sí, sí, sí. También que, por lo que tú me dijiste, ella es muy protagonista, o sea, que... Bueno, cuéntanos. Bueno, muy rápido, mira, me llamo Miquel XVI, soy italiano, nací en Suiza y nací ahí, hasta los 11 años estuve ahí, luego me fui a Italia, hasta los 24, luego 11 años en Londres y desde el 2012 aquí en España. Entonces, he viajado un poquito en Europa en mi vida. Eso en el sector inmobiliario desde el 2012. Primero, antes empecé con una marca, ¿vale? Luego me fui a trabajar por mi cuenta y hace cinco años que estoy con Keller Williams, desde que empezó. Erábamos siete, en la oficina, bueno, ya creo son 18 market centers. Mi trayectoria, bueno, creo que como todo, la mayoría de los agentes se basaba en improvisación, no hay claro lo que hay que hacer, era al día al día, ¿ok? Entonces, eso con sus altos y bajos te llevan a los resultados que tienes, o sea, como una montaña rusa. Hasta el punto que me cansé de esta situación y pensé que ya era hora de no tener una profesión que me daba para sobrevivir, pero quería montar un negocio. Entonces, evalué todos mis fallos, ¿ok? Mis límites. Y entre ellos, por supuesto, en no ser español, en mi idioma, por cuanto la gente dice que está bien, hombre, era limitado, ¿no? Me acuerdo yo que la parte administrativa era lo que más tiempo me llevaba. Yo podía perder media hora, 45 minutos para escribir un email o redactar una descripción o lo que sea. Entonces, tenía claro que si quería ser serio en eso, quería montar un negocio, necesitaba ayuda. Y como la primera ayuda, por supuesto, era la parte administrativa. De ahí lo quise hacer serio porque como que tengo un grado de responsabilidad muy alto y tenía claro que no quería coger una persona improvisando, no lo quería improvisar. Suerte que estoy en una empresa que tiene muchos sistemas, muchos modelos y eso me ha ayudado. Creo que sí, a la primera vez cuando empecé a tomar en serio los sistemas y modelos y sí, hemos notado como la cosa empezó a cambiar totalmente. Empecé con ella. Nosotros hasta para reclutar tenemos un modelo de reclutamiento que se llama Career Visioning, que son nueve pasos. Creo que fue uno de los primeros en cogerlo. Y me acuerdo que la gente se reía porque prácticamente eran nueve entrevistas, o sea, nueve días y era algo que no era común, puedo asegurar. Pero creo que hoy en día ha sido el mejor modelo, ¿ok? Que podía ser porque ese modelo de verdad te ayuda a identificar si la persona a que estás entrevistando es la persona adacta para tu equipo. O sea, eso es como un puzzle, ¿ok? Tiene que encajar con varias cosas, o sea, con tanto de talento, de capacidad, pero también de valores, fundamental. Entonces, ahí empecé, primer año, que monté el grado en 2018. Con ella multiplicamos por cinco la facturación en seis meses, digamos, hacer capper en cuatro meses, cosa que nunca uno había hecho en la empresa. Y llegamos a facturar bastante bien, digamos, sobre los 200.000 el primer año. El año pasado ha sido un poquito peor, ha habido algunos cambios. También cuando montas un equipo es como construir una torre. Y muchas veces para hacerlo más fuerte tiene que destruir. Entonces, hemos pasado por varias etapas, hemos tenido que destruir, hemos tenido que trabajar un poco los hábitos, hemos tenido que trabajar las bases, y ahora estamos otra vez en fase de construcción. Genial, espectacular. María, ¿qué le aportas en el día a día? ¿Cuál es la experiencia de vuestros clientes? Porque es verdad que Miquel me decía que trabajan exclusiva 100% los propietarios y 100% los clientes compradores, ¿no? Que no dedica tiempo solo en exclusiva. Y también hubo una frase que me llamó la atención, que dijiste, hasta el 2018 o 2017 estuve jugando y me puse en serio en el 2018 o algo así, creo que fue, ¿no? Entonces, María, cuéntanos un poco qué le aportas a él, que tiene pinta de ser buen comunicador, pero administrativamente creo que es un poco de improvisación, ¿no? Bueno, yo prácticamente hago todo lo que a Miquel no le gusta hacer. Papeles, trabajo administrativo y más parte organizativa. Porque cuando hemos hecho la entrevista de nueve días ha sido por un lado fantástico, pero al principio terrible porque tú de repente te quedas con una persona totalmente desconocida durante casi nueve horas, hablando, conociéndonos y te choca, pero al final ha servido muy bien porque nos conocimos bastante bien, entendimos si encajamos de verdad, si no. Y también dimos cuenta que somos personas muy diferentes, Miquel, como puede parecer, es bastante comunicativo, pero no más abierto, yo al contrario, no más cerrado, yo prefiero más mi oficina con mis papeles, con mi documentación, con mi orden, todo lo que las personas que son más divertidas no le gustan tanto. Entonces, prácticamente el trabajo es repartido en que cada uno lo sabe hacer mejor y así cada uno primero hace lo que sabe hacer mejor, lo disfruta y lo hace con ganas. Entonces, así empezamos a implementar los sistemas y modelos, poquito a poco lo estamos avanzando. Obviamente, ya que Miquel va mucho a hacer formación, a formarse a Estados Unidos, cada vez cuando vuelve me dice, olvido todo lo que hemos hecho hasta ahora, ahora va a ser diferente. Hasta ya en la oficina hacemos apuestas de que, veréis que cuando vuelve Miquel otra vez me va a hacer cambiar todos los sistemas. Pero, bien, y creo que es la base y es lo que nos está ayudando a llegar y a crecer como equipo. Bueno, esta es la base de las personas creativas y también con la ambición de mejora. O sea, yo me identifico mucho con Miquel. ¿Cómo actúan los dos? ¿Cómo se comunican con los clientes? ¿Quién se encarga? ¿Qué fase? Para ver realmente, para que todo el mundo sienta que uno más uno no son dos, sino que puede ser cuatro o cinco. No es uno más uno igual a uno cómodo, ¿no? Que mucha gente a veces dice, no, pongo un asistente para tener, para estar más cómodo. No, no, es para distribuir y justamente hacer donde tú eres productivo, ¿no? ¿Quién quiere la verdad o la mentira? Cuenta la mentira y luego ya la verdad, ¿vale? No, ok, no, la comunicación es la base, creo, de nuestro, del equipo, ¿no? Tenemos una comunicación brutal. Cuando voy a ser, por ejemplo, una misera de captación o me encuentro por la primera vez con un lead, ¿no? Para captarlo, tanto comprador y vendedor, lo primero les explico que no van a trabajar conmigo, van a trabajar con un equipo. Entonces, les explico claramente que van a tener comunicaciones, que muchas de las comunicaciones lo van a tener con María más que conmigo, ¿ok? Y es claro, porque al final ellos tienen que entender, para ofrecer un buen servicio hace falta el trabajo de un equipo. O sea, no soy yo, yo soy soltanto la cara, como puede ver, pero ella es la persona que luego hace todo el trabajo, digamos, detrás. Entonces, sí, tenemos mucha comunicación, mucho mailing, creamos grupo de WhatsApp con cada cliente, donde está todo el equipo y todos los propietarios, en este caso, y la comunicación es constante. Cualquier cosa que hacemos, lo hacemos de esta manera. ¿Por qué utilizamos WhatsApp? Porque hemos visto que cuando lo hacemos también por email, pero la radio de abertura de los email no es tan alto. Y el WhatsApp es fundamental. Está la llamada, María llama a los primeros 21 días, ¿ok? Cuando se capta una propietad, llama todos los días. Por supuesto, tenemos sistema, tenemos guiones, tenemos todo un procedimiento, ¿ok? Un checklist de lo que hacemos. Y el fin, por supuesto, es ofrecer el mejor servicio. También tenemos otro sistema, cuando está el cierre, que es fundamental. Y todo siempre se basa con guiones, sistema. Lo tenemos todo estructurado, lo tenemos todo organizado, en carpetas. En este caso no está nada improvisado. Que improvisa soy yo, pero ella es lo que me recuerda lo que tengo que hacer. Muy bueno. Ahora cuéntanos tú la verdad, María. Bueno, lo bueno es que toda la comunicación que tenemos con clientes la hemos sistematizado. El primer año estamos probando cómo funciona mejor, cómo tenemos más feedback. Y al final la comunicación es totalmente sistematizada. En cuanto me quiere captar una propiedad, después hablo yo con los clientes. Creamos tanto un grupo de WhatsApp donde los presentamos todos, cada miembro del equipo manda su fotografía, mandamos vídeo, audio, explicamos lo que hace y siempre pueden llamarnos. Después, en cuanto está captando una propiedad, lo llamamos honeymoon. Tenemos 21 días cuando cada día les llamamos, cada día les preguntamos cómo se siente, si tiene alguna pregunta, si hay algo. O sea, creemos que se sienten que ellos obviamente están participando en la venda de la propiedad. Que pueden tomar algunas decisiones, que pueden aconsejarnos que estamos trabajando en el equipo, que el equipo de la venta no es solo nosotros, que ellos también hacen la parte del equipo. Se sienten cómodos así, tienen confianza y cualquier duda que pueden tener siempre lo hablamos. Y cada vez cuando tenemos alguna, cuando la propiedad está subida y tenemos puesta en algunos portales web, solo que se siempre se lo comunicamos, cada acción de marketing, mientras estamos imprimiendo los flyers o, yo qué sé. Puerta fría. Puerta fría, lo que sea, mandamos fotografías para que vean la acción. Mientras Miquel está en la calle con la lluvia en un paraguas repartiendo los flyers, pues mandamos fotografía para que vean todo el esfuerzo que estamos haciendo. Porque muchas veces lo que hacen la gente es solo manda a los pantallas de dialista y los propietarios no saben el trabajo duro que está detrás. ¿Cuántos kilómetros hacemos haciendo los flyers? Todo el trabajo duro de muchas personas. Y es importante que lo vean. Y así que todo es sistemático. Tenemos un checklist donde todo está sistematizado. Esto has hecho, esto, lo otro te sirve. El sistema de comunicación es la clave, creo. Y los guiones también. Por supuesto, porque todo lo que decimos según un guión que ya está comprobado. ¿Y eso en qué se convierte al final? Claro, todo ese esfuerzo. Se convierte en una compra-venta y una siguiente referida y la recomendación. ¿En solo uno? No, 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 cuidado. Cada vez cuando hablamos con propietarios les preguntamos si conocen a alguien aparte que quiera comprar o vender. Y es curioso porque aunque todavía no hemos vendido la propiedad, mientras ya los mismos propietarios nos aconsejan ya a sus amigos, a sus vecinos, porque ya flipan con el trabajo que estamos haciendo. Qué bueno, qué bueno. Miquel, ¿dónde ves tu equipo o hacia dónde lo quieres construir en los próximos años? Pues mira, yo creo que estaba en una fase y lo tenía claro. Mi visión es fundamental y lo tengo claro. Todo el equipo lo sabe y es algo que tiene que vivir todo el mundo. O sea, yo me veo a nivel internacional, voy a crear un equipo de expansión. Eso significa que no solo vamos a crecer dentro de nuestro market center, pero me voy a expandir en toda España y también en Europa. Y consigo también en Sudamérica. ¿En cuánto tiempo? Bueno, mira, lo tenía en tres años, pero creo que ahora se puede hacer en un año. Muy bien. En serio, creo que con el hecho y tenemos, lo bueno es que como ha dicho María, tenemos ya el sistema todo hecho, preparado, listo, funciona, están probados que dan resultados y que tenemos la capacidad tanto para poderlo hacer en un año, empezar ya y ya tenemos gente que quiere entrar de otras naciones y de otra ciudad en España. Entonces, me lo estoy planteando. Bueno, el hecho, el simple de la razón es que podemos conectarnos por internet, podemos hacer teletrabajo, creo que vamos a crear un equipo de expansión virtual. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nada, Miquel, cuéntanos tú, cómo vas a construir esa expansión internacional o también local, ¿no? No se oye, pero no te oímos. ¿Ahora se oye? Ahora sí, ahora sí. Perdona. Te siento, además de hacer generaciones de leads para compradores y vendedores, constantemente hago generaciones de leads también de talento, ¿ok? Yo no creo que hay que reclutar en el momento en que necesitas, porque en el momento en que necesitas probablemente vas a hacer un reclutamiento malo, ¿ok? Porque tu manera de saber si es bueno está atacado por la necesidad. Entonces, constantemente sigo haciendo Career Vision, que es este procedimiento de reclutamiento para buscar ese talento. Sí, tengo claro, por ejemplo, para zona de Marbella, lo que vamos a coger es un segundo asistente, ¿ok? Y para final de año, un agente que me ayuda con los compradores. Entonces, con dos asistentes, antes de todo, porque el trabajo de María, si no, es demasiado. Entonces, se van a incorporar en dos partes. Una parte se va a dedicar a todo lo que es el procedimiento de un lead hasta llegar al momento en que se acepta una oferta. Y la otra parte se va a dedicar a todo el procedimiento de momento en que se acepta una oferta, preparación de arra, cierre, notaría y post-venta. ¿Ok? Se van a dividir de esta manera. Luego, por supuesto, un agente que me ayuda con los compradores. No vas a decir un agente especialista porque, bueno, mi enfoque es que empiece a enseñar las propiedades para luego aprender a captar con compradores. Y luego, de esta manera. Por el lado de la expansión, te he dicho, tenemos ya los sistemas, los modelos, ya los tenemos implantados, funcionan, están probados que funcionan, son a prueba de idiota, ¿vale? Para que tú lo veas. Así que lo que vamos a hacer es replicar en otro Market Center las mismas funciones. Sí, probablemente voy a necesitar una persona que se va a dedicar al tema de la formación, por cuanto nosotros tenemos muchas formaciones, pero personalmente invierto mucho dinero en formaciones, algo que es un valor que he añadido, ¿vale? que damos a todo el equipo, no paramos hasta, mira, hasta ahí ha tenido su curso en Estados Unidos para asistente. Es algo que creo que es fundamental. Entonces, ponerlo de esta manera. O sea, lo que tenemos nosotros ahí en nuestra oficina va a ser el Hub, ¿ok? El laboratorio, y luego de ahí vamos creando afuera lo mismo. Bueno, muy bueno. Miquel, una pregunta que todos, conozco a mí, a los asistores de la oficina, ¿por qué es rentable para ti poner dos asistentes? ¿Por qué lo ves rentable? Porque mucho lo ven como un gasto. Pues muy, sí, no, rentable es muy simple, ¿no? Al final se trata de la regla 20-80, que es algo que creemos nosotros, ¿no? O sea, mi talento es eso, estar cara a cara con la persona. Entonces, cuanto más tiempo yo puedo dedicar a estar en contacto con los clientes, hacerle generation, eso genera, es como una pieza de dominó. O sea, cuando tú haces que es la primera pieza de dominó, automáticamente va generando más volumen de trabajo. También si quieres mantener el negocio, tienes que seguir teniendo el mismo servicio, ¿no? Entonces, los sistemas que nosotros tenemos, porque cuando empiezan a aumentar el volumen de trabajo, o sea, no, ahí ya se va. O sea, al final es humano, es perfecta lo que es, pero es normal. Entonces, sí hace falta. O sea, una base muy buena administrativa es fundamental. O sea, todo el trabajo que ella me quita a mí es, puede añadirlo en el negocio. Eso genera más volumen, más tráfico, más captaciones, más propiedades. Es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando aumenta el volumen, basta perderte el servicio al cliente que tenía antes. Entonces, sí que lo tiene, tiene que poner otra persona. Porque, mira, captar es relativamente fácil. Es una hora, una hora de cita, una hora in media, ¿ok? Pero hacer todo el procedimiento, subir la propiedad, organizar el fotógrafo, hacer el homestaging, publicarlo en el portale, seguir los leads, eso sí que preocupa mucho más tiempo. Entonces, si tengo una persona que se preocupa de eso, yo puedo dedicarme ocho horas a hacer captaciones. Y si hago cuatro o cinco citas al día, son tres captaciones. Y tres captaciones significa más volumen de trabajo para ella. Entonces, hace falta un asistente, más otra asistente que tiene que hacer los cierres. O sea, yo no voy a notaría. Ella va a notaría, para que lo sepa eso. A mí no me interesa. Un día notaría para mí, una mañana notaría, va ella. Yo puedo dedicar a crear más volumen para el negocio. Pero, Miquel, si la notaría está en tus clientes, ¿cómo no vas a ir a notaría? No, clientes con el equipo. Claro, claro, claro. No, quiero que lo expliques y lo estoy diciendo de forma irónica. No, no, es bueno, que lo voy a explicar. No, no, o sea, muchas veces nosotros creemos que la gente quiere hacer negocio con nosotros. Es un error. La gente no hace negocio contigo. La gente hace negocio con los estándares que tú puedes ofrecer. Y si tú como agente solo tienes un estándar muy alto, te puedo asegurar que su estándar lo puede transmitir a todos los miembros del equipo. Y eso es prácticamente el trabajo de un líder. Es la visión. Es la visión. Es la manera de interpretar. Entonces, da igual si pueden notar. O sea, ellos se sienten atendidos. Y es lo más importante. Eso no significa que luego a lo mejor, bueno, hacemos eventos para los clientes, les invitamos. Bueno, han invitado a la Legión 501 de Star Wars. Tenemos 5.000 personas. Hacemos fiestas cada tres meses, donde invitamos a todos nuestros clientes presentes. O sea, es un atributo lo que creamos nosotros. Y me encanta porque conocen a ellos, conocen a mí, conocen a otros miembros del equipo. Y es eso. Eso es lo que genera. Somos personas al final. Qué bueno. Qué bueno. Fantástico. Miquel, María, la tecnología, ¿hasta qué punto lo sirve para el abalancamiento? Pues, totalmente, ¿no? Una cosa es cierta. Hace un año estábamos discutiendo sobre la propiedad y el hecho de que a lo mejor la figura de la gente inmobiliaria no iba a existir. Y creo que claramente el coronavirus anda diciendo otra cosa, que el factor humano sí que es importante. Ahora nos estamos conectando. Creo que hay más de 400 personas mirando este webinar y el factor humano es fundamental. Especialmente en nuestro negocio. Nosotros cuando metemos ladrillo, trabajamos con personas, trabajamos relaciones. Entonces, digamos, ahora el momento más productivo es todas las veces que tú estás cara a cara con una persona. Y sí que te hace falta el soporte de la tecnología para permitirte todo eso. O sea, el negocio es cara a cara. Son las relaciones, construir estas relaciones. Y la tecnología lo necesita para eso. Y es fundamental. Los webinars, el cara a cara, todo eso. Un CRM, una plataforma que te puede gestionar los e-mails, las redes sociales, los contactos, cualquier cosa. La tecnología te quita mucho, mucho trabajo que podría dedicar a estar a cara con la persona. Genial. Miquel, ¿cómo ves el sector? Y ya la pregunta, ¿cuánto tienes en tus presupuestos reinvertir en el negocio? Ok. La primera pregunta, seguramente veo un calo de las transacciones, lo que vamos a ver. No te he entendido. ¿Cómo? Un abajamiento de transacciones en este año, probablemente hasta un 50% respecto al año pasado. Porque con el parón que hemos tenido estos meses y también las dificultades, luego cuando vamos a empezar. Calcula que estamos en un negocio que es, por el momento, unos 60 o 90 días. O sea, una propiedad que sale al mercado que está bien hasta que se puede cerrar, puede pasar el 60 o 90 días. Depende de si necesita hipoteca. Entonces, si dos meses que estaremos parados, con los otros dos meses, va a ser un buen parado. 50% menos de transacciones. El nivel de precio, por supuesto, me imagino que habrá gente que va a necesitar vender por diferentes razones. Gente que tiene negocio que necesitará liquidez, entonces tendrá que poner en venta sus propiedades. No probablemente su primera vivienda, su segunda residencia, lo pondrá a la venta y necesitará cash. Entonces, me imagino que alrededor del 25 o 30% en menos respecto a los precios que hemos visto antes de entrar en coronavirus. ¿Es bueno o es malo? Es lo que hay, es lo que es un mercado. Pienso que ya hay muchas agencias que están cerrando, muchas agencias independientes que están cerrando. Tenemos constancia de muchos vendedores que si se quieren poner en contacto con su agente ni siquiera contestan. Gracias a Dios, yo veo que por lo menos hay otras como nosotros en este momento, ¿no? Que estamos haciendo, estamos actuando, estamos presentes, estamos ahí. Entonces, no es malo, porque hay menos transacciones significa que hay menos competencia, por supuesto, lo que se ha visto hace el año pasado. Entonces, significa que se puede seguir haciendo el mismo número de transacciones que se ha hecho el año pasado. La segunda pregunta era ¿a cuánto más se invierte? No, mira, muy fácil. Yo trabajo para aprender y para crecer en este momento. O sea, no es una fase de ganancia. O sea, tengo mi nómina, que es como una nómina normal y luego se invierte en formaciones, gasto muchísimo dinero en formaciones, tengo coaches, tengo formaciones, voy no soltanto invertir en dinero, que también que se hace, pero en tiempo, muchísimo tiempo en formaciones, porque al final puedo invertir tiempo y dinero. Y son las dos cosas que invierto mucho. Gracias. 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 Gracias.